Tú Nuevamente estúpido provee De ese dulce amargo cuando sé Lo que siento cuando tú te vas Tú En tu mano está mi corazón Lo dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y Creo que bastante soporté Acaba esa locura de una vez No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Curando las heridas de este amor Me quedaré Aquí Llorando nuevamente ese dolor Ahora tengo que aprender Lo que es vivir Aquí Si no estás Tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar No pensé que te ibas a marchar Una vez Una vez más Y Y Si Si Me preguntarán Me preguntarán si mi amor Sigue siendo tuyo Sé que Sé que yo Nuevamente te diré Me quedé aquí Y Desde el fondo de mi corazón Antes 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 Que pierda la razón No vuelvas nunca más A mí Antes Que pierda la razón No vuelvas nunca más No vuelvas nunca más A mí Antes Los Todos Do